FABRI El androide 17 Ok, Kelvin marcando mi reflejo Y Donnie activos con The King Free, baby Junto a los soñadores del flow Baby yo te quiero enamorar Un beso de tu boca Podértelo robar Porque eres muy bonita Tu mi princesita Como una estrellita Bien linda Super, super linda FABRI te vamos a dar la primera parte Así que Te presento a FABRI Soy del porfito de pegamento Te voy a pegar contra el cemento Mami voy a hacerte un monumento Y si te llamas Un novio violento en el momento Pues contra el yo me enfrento El dueño del FL El que explota los decibeles Sin tu y ni papeles Ando Sobrepasando otros niveles El androide 17 Vez se lo te muele Venimos a sonar Explotando las bocinas Tenemos el flow Que a la gata le fascinan Y si se altera tu novio Porque el androide te acecha Me va a negar a ver Tú que culpa Que el novio no la desatisfecha Baby Yo te quiero enamorar Un beso De tu boca Podértelo robar Porque eres muy bonita Porque eres muy bonita Tú mi princesita Como una estrellita Lienda Súper Súper linda Dile Ronald Baby Yo te quiero enamorar Que tú eres esa chica Que me hace suspirar Y tú sabes Que yo te voy a conquistar Porque tú a este nene No te le vas a escapar Estamos Activando hoy a ti Y te traigo este Junte con el Pindoni Y el King Flip Eres La que robó mi corazón A la chica que yo amo Y le amó esta canción Tú sabes Que nuestro club Está pegando Junto a Fabri El androide Ya venimos gobernando Un beso Un beso de tu boca Yo te quiero robar Porque tú eres esa nena Que me hace delirar Baby Yo te quiero enamorar Enamorar Un beso de tu boca Yo te quiero robar Oye Donny Dile Yeah La verdad Gatita Es que tú me gustas Y cuando me miras Me vuelves loco Y quisiera abrazarte Acariciarte Hasta besarte Cuando estoy cerquita De ti Y evadear Otro mundo En tan solo un segundo Para demostrarte Que soy tu hombre Y soltamos mucho flow Rigo pa' la mami Que se cree En una pierna En la cama En el piso En el suelo O donde sea Para mi es un placer Trabajar con artistas nacionales Chao Kelvin Dile Baby Yo te quiero enamorar Un beso de tu boca Podértelo Podértelo robar Porque eres muy bonita Como mi princesita Como una estrellita Bien linda Super Super linda Oye ángel Del flow Tú prefieres Estamos cantando algo original Si te robo Solo un beso Yo te voy a enamorar Baby Solo un beso Yo te lo voy a robar Que tú eres esa nena Que me haces Mira Permíteme Te voy a robar Un kiss Si tú quieres Nos vamos de viaje A París Nos escapamos Una, dos O tres semanas En eso Aprovecho y te hago Dueña de mi cama Hacemos el amor Hasta por la mañana Esto no se lo comentes Ni a tu hermana De la cosa que hagamos A nadie se la vayas a comentar Porque si no De mi mente Yo te voy a borrar Tú me dices A la hora Que nos vamos de aquí Porque yo en la diga Estoy por ti Y no quiero escuchar Ningún pretexto Que esa pendeja Yo la detesto ¿Cómo, cómo? ¿De quién fui? Baby Trabajando con verdaderos talentos Que si le meten duro a esto Yau Oye Desde Morazán, papá Sigo haciendo música Tras música Sencillo Dile Los soñadores del flow Junto a Kelvin y Donnie Y tu servidor Tú me conoces ya Que soy yo De King Flip El fenómeno del reggaeton En El Salvador Super Super Linda Yeah, yeah El combo nuclear Pa Comandando el equipo Fa Brrrrri El Android de 17 Melodía de otro planeta Oíste Y tú sabes Soñadores del flow Ya pateando otros niveles Ja, ja, ja Estamos trabajando Desde el 2012 Pa Kelvin y Donnie Marcando todo esto Ja, ja, ja Lo real Ya nadie Nadie nos detiene Estamos todos ready en esto En el ritmo Y la melodía Fabre El Android de 17 Expander Record Producciones Trabajando Con Kim Flip El fenómeno salvadoreño ¿Ok? Desde El Salvador Para todo el mundo ¡Suscríbete al canal!